Música Hola que tal, que bueno que están con nosotros nuevamente en Café con Cine Por Favor Este programa dedicado al séptimo arte y a todo lo que acontece en la cartelada comercial y cultural de Puebla Somos Enrique Delfín Gabriela Puente Y en esta ocasión Gaby estamos muy tristes porque se acabó la buena temporada de estrenos en cartelera Y ya llegamos a esa época previa a Semana Santa que marca el inicio de un chorro de películas de esas que más bien vale la pena evitar ver Pero que sirven para un domingo Hay que acudir a los videocentros, mejora Los videocentros ya no existen Digo los, ¿cómo se llamaban? Los bloggers, ¿dónde te rentan? Sí, porque realmente la cartelera comenzó triste La cartelera comercial de esta época Pero está más que árida de primera Muy árida, ¿no? Ahorita nos fuimos a ver los juegos del hambre Que la pueden evitar, procuren evitarla, es un buen consejo Tiene una premisa muy interesante, no es de esas películas post apocalípticas que te hablan de un mundo transformado La idea de la película es buenísima, la idea, lo que está mal es como el planteamiento de los personajes tan morales La película trata de que bueno, algo pasó en el futuro, hay un nuevo país que controla varios distritos que intentaron rebelarse y en forma de castigo les imponen, como los antiguos griegos y romanos, sacrificar Dar un tributo Dar un tributo, consistente en dos adolescentes para un juego televisado Que consiste en que todos se van a matar entre ellos y solamente va a sobrevivir La premisa es buena Muy buena ¿Por qué? Eso es lo interesante A mí se me hace que te habla de la inevitable decadencia del género humano, ¿no? Que así como la civilización ha crecido, Roma no nos queda muy lejos y en cualquier momento podemos volver Y de cómo se está mercantilizando hasta con esas cosas, o sea, cómo ya el materialismo llegó a tal grado en que, este, pues sí llega un momento en que la violencia ya se vende La violencia es la simple decadencia humana, ¿no? Y hay muchos realities que son muestra de ello, ¿no? Entonces, digo, el punto de partida no es original, pero sí daba para más ¿En qué falla la película, en tu parecer? Pues en el tratamiento, ¿no? La moral que está detrás de la película, donde los buenos son buenos sin nada más, sin ninguna otra opción de de repente enojarse o molestarse Y los malos son malos porque son los malos, ¿no? Sí, inmediatamente tenemos Es muy cuadrada, es todo el tiempo vas averiguando qué va a pasar, estos se van a enamorar, van a acabar Siempre sabes, desde el principio, quién va a quedar vivo Muy predecible, ¿no? El problema del cine comercial es que tiene que encajar a los protagonistas en papeles bien delimitados de héroe, víctima o villano Para provocar la simpatía del público para uno, el rechazo, la compasión y que todo funcione muy bien Pero esta trama hubiera sido bien interesante abordar qué del instinto humano cuando lo forzas Ajá A salir y a destruir todo lo que está a su alrededor con tal de sobrevivir, ¿no? Pero pues sí es muy lamentable el resultado Es como, es una historia de Romeo y Julieta Es Romeo y Julieta, y de hecho tiene muchas referencias Pero en Curcio, o sea, en... ¿Hay otra? No, bueno, es que... Bueno, el clásico, no, es que Romeo y Julieta puede ser romántico, interesante, pero en su contexto histórico Ya lo adapta sin cambios, o sea, en pleno siglo XXI Pero no es creíble, dices, nadie ahora se sacrifica de esa manera Y nadie no reacciona, o sea, la protagonista tiene una... no reacciona Yo no voy a ser mala, yo no voy a matar Cuando está en juego su vida y la... no sé, o sea, eso no pasa Y lo interesante es cómo hacen los guionistas que te sigan simpatizando los personajes, ¿no? Ella tiene que matar, pero siempre mata de una forma bien pasivo-agresiva, ¿no? O sea, no mata directamente, o es cuando la agreden, o es... Y la única vez que mata es para que el otro no sienta dolor Y además el otro que es el malo malo que todo el tiempo les hizo la vida de cuadritos Es una pena, porque también este tipo de películas tienen la tendencia a armarse con grandes elencos Que también es el caso de esta cinta Es una pena ver al de asesino por naturaleza A Woody Harrelson ya en un mini papel de lástima Y Jennifer Lawrence, la protagonista, pues es una chica muy guapa, jovencísima Que saltó a la fama hace un par de años con una película que aquí en México bautizaron como Invierno Profundo Con una actuación sobradamente buena que incluso le llevó a ganar varios premios Incluyendo una nominación al Oscar a Mejor Actriz a los 18 años, ¿no? Una película independiente Una película independiente, ¿no? Pero de repente encuentran un nuevo valor como esta chica Jennifer Lawrence Y pues francamente la meten en una película donde por mucho talento actoral que tenga No tiene que expresar más que soy buena y tengo que sobrevivir en un mundo de malos Los cortos antes de la película que vimos me llamó la atención Dije justo lo que tú pensaste también Pues que vienen muertos o que eran puras películas de terror Sí, claro Dije, es por Semana Santa Yo creo, pero no, simplemente en esta época la gente la tienen que entretener Y tú sabes que hay genos fuertes, ¿no? Lo que es la aventura, la ciencia ficción, la fantasía, el horror, generalmente venden bien Estamos hablando de que la cartelera está muy árida porque además de esta de Juegos del Hambre Que ya ven su segunda semana de exhibición Estrenaron la de Furia de Titanes Que la verdad la vamos a tener que ir a ver por mero profesionalismo Pero yo me quedo con la versión original de 1982 que le hizo la infancia a muchos cuarentones como nosotros Bueno, tú tienes treinta y tantos Sí, yo era una bebé, pero sí la vida emociona No, y después hicieron una horrenda versión hace dos años Que destruyó todos los méritos de la original y ahorita lanzan una secuela, ¿no? Y así va a venir la cartelera en términos generales desde mayo hasta agosto Pero ya saben ustedes que aquí cada vez que aparece una joyita por ahí perdida En medio de esa inmundicia palomitera, pues la vamos a recomendar, ¿no? Por el momento vamos a platicarle a nuestro auditorio de la película que tenemos esta semana para regalar Ya saben, les vamos a dar la mecánica en los siguientes bloques Pero pues se trata nada más Bueno, esta película la podemos regalar gracias al apoyo de Duermevela Que es casa de alteración de hábitos Duermevela tiene talleres de literatura, cursos de literatura Funciones de cine analizadas por Enrique Y talleres de pintura Visiten la página www.duermevela.com.mx El teléfono es el 750-3783 Y está en la 8 Norte 402 Atrasito del Parian Manhattan, bueno, es un peliculón A mí es la que más me gusta de Woody Allen Encontré que la más celebrada es Annie Hall Pero esta película que es un homenaje a su amadísima ciudad de Nueva York Filmada en blanco y negro con una fotografía ¿Te gusta más que los enredos de...? No, me gusta más que cualquier película de Woody Allen Siento que es una película muy poética, muy auténtica La filmó en plena plenitud creativa Perdonando la repetición y redundancia ¿Es como en 78? No recuerdo el año de la década de los 70's Digo, esta portada nos remite a una de sus escenas más famosas Sí, el personaje de Woody Allen Y el personaje de Diane Keaton a contraluz Sentados bajo el puente de Brooklyn Digo, es un homenaje a la ciudad que tanto ha amado Woody Allen Y obviamente recurriendo a la típica historia Que nadie como Woody Allen te puede contar Los enredos de pareja La imposibilidad de amar en este mundo contemporáneo Tiene una pareja que es una mujer muy joven para él Una chamaquita de 17 años Una mujer que está escribiendo un libro donde revela todo lo de él Las intimidades de haber estado casada con el personaje Woody Allen Que eso se repite en otras películas Son como los temas clásicos de Woody Allen Vaya, imperdible En el próximo bloque les hablaremos de cómo llevarse esta película a casa Por el momento nosotros nos despedimos Nos vamos a corte y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!